Bueno, vámonos con el doctor Milton Montoya, nuestro médico gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, me da mucho gusto verlo, qué milagro. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto volver a estar aquí después de varios meses de ausencia debido a la situación que ha estado pasando el mundo. Y bueno, vengo a hablarles de un tema sumamente importante y sumamente extraño en mi ámbito que es la gastroenterología. Me estoy refiriendo a una enfermedad que es poco frecuente y se denomina colangitis esclerosante primaria. ¿La habían escuchado? No, yo no. ¿No? Bueno, es una patología que daña lo que es el hígado, pero todo lo que viene siendo las ramas internas. Estas ramas internas es la vía biliar intrepática y hay vía biliar que está fuera del hígado, denominada vía biliar extrepática. ¿Qué sucede aquí? Los ductos se empiezan a destruir por las mismas células que produce el hígado, no se reconocen, es de etiología autoinmune y por lo tanto, las sales biliares que produce este órgano tan importante como lo es el hígado, empieza a disminuir la función de producir este tipo de sales biliares que nos ayudan a la absorción de nutrientes en el intestino delgado y por lo tanto empieza una cuestión de mala absorción, de desnutrición, es lo que caracteriza al paciente, empieza a tener osteoporosis y también se va a manifestar con un tinte amarillo a nivel de los ojos, a nivel de la piel, empiezan a tener un cansancio muy marcado y es muy notorio que aparezca en un grupo de edad a corta edad, vaya, lo que viene siendo entre los treinta y los cincuenta años, en los hombres es más frecuente, aquí ya sí es un trastorno que gana más el sexo masculino que el femenino, cuando siempre una enfermedad de etiología autoinmune, repito que es algo que el mismo cuerpo produce, suele ser más la mujer quien es más afectada, en este caso es al revés y son jóvenes y por lo tanto, bueno, el trasplante hepático viene siendo el tratamiento definitivo, sin embargo, hay medicamentos que ayudan a conjugar estas sales biliares, las pocas que se llegan a producir y que llegan a ser absorbidas en el intestino y que, bueno, nos van a conllevar a que tenga un mejor estado nutricional el paciente y por lo tanto, su desarrollo sea mucho mejor, dado el caso que el hígado siendo el afectado, pues empieza a endurecer, a ser fibrótico y por lo tanto, cae en cirrosis hepática y empiezan a fallar otros órganos que se conectan, entre ellos podemos mencionar los riñones, también viendoscópica puede ser uno de los tratamientos a veces para determinar el daño, sin embargo, la imagen por resonancia magnética es el estudio idóneo para ser también parte del diagnóstico, donde se ve esa vía biliaria intrepática o extrepática como un árbol de navidad, así le denominan, endurecida y donde los ductos son los que ayudan a que esas sales biliares se transporten, también hay que mencionar que la vesícula biliar, siendo un órgano que se encuentra ahí también situado anatómicamente en el hígado, es quien va a guardar esas sales biliares para posteriormente depositarlas por un conducto que se llama coledoco hacia el intestino delgado. Sí, sí hay un grupo de edad que es el más marcado, mencionaba 30, 50 años en los hombres, pero puede haber algunas sorpresas, no todo lo que está escrito en los libros es como se debe de presentar, a veces hay casos en que se presentan otras edades, sí es algo raro, es muy 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 raro, pero hay que ponerle atención, por eso el diagnóstico hay que hacerlo muy muy preciso y muy pronto, también hay que mencionar que cuando tienen este tipo de enfermedades también van aunados enfermedades intestinales como colitis ulcerativa crónica en específica, que son enfermedades de origen también hereditario, autoinmune y son enfermedades inflamatorias intestinales, entonces en cuanto tengamos el diagnóstico de esta enfermedad también hay que hacer escrutinio para buscar este otro tipo de padecimientos. Dicen nada más todo lo que suele suceder y en tu estómago y en ocasiones ni cuenta nos damos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y ya ha tenido casos Sí, 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 bastantes, sí, solamente que a veces se diagnostican de otra manera, piensan que tienen a lo mejor una piedra en la vesícula o en el conducto colédico y por eso están amarillos y resulta que es porque tienen esta enfermedad autoinmune y el diagnóstico hay que hacerlo de inmediato para evitar la cirrosis hepática. Perfecto, doctor, entonces vamos a darles a nuestro público su número telefónico, usted ve este padecimiento también como médico gastroenterólogo. Con mucho gusto, el número telefónico del consultorio es el dieciocho catorce ochenta y siete cero dos y un correo electrónico que es miltonemilio arroba hotmail punto com. Gracias doctor, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes y es un gusto volver al estudio. Gracias, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en Arriba Corazones.